Hola, muy buenas a todos queridos suscriptores y amadas suscriptoras Aquí estoy con este nuevo vídeo de Con Chistes Entra Mejor Os preguntaréis por qué he subido dos vídeos hoy, ¿vale? Es porque este fin de semana tengo despedida de soltero Pero no os preocupéis, no os preocupéis porque no es mi despedida de soltero Es la despedida de soltero de un amigo Así que bueno, pues os dejo estos dos vídeos para que los veáis Os pido por favor que los veáis, que votéis like, que votéis favoritos como siempre Y que comentéis, que sabéis que me gusta mucho cuando comentáis Y que intento contestar a todos vuestros comentarios Así que nada, dicho esto, vamos con las risas Esto van tres tartamudos en una moto a muchísima velocidad Y en esto que uno empieza a ja 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 Y el que está conduciendo le pregunta ¿Por qué te ríes tanto? Y dice el otro, ja 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 ja, Jaime se cayó Esto que entra un delincuente a un convento Donde hay una congregación de muchísimas monjas Y el delincuente pega un grito y dice ¡Quietas todas! ¡Os voy a violar a todas! Y empiezan las monjas No, por favor, a la madre superiora no A la madre superiora no Dice la madre superiora Ha dicho a todas Esto es un cuartel y un día el coronel le dice al comandante Mañana a las nueve y media habrá un eclipse de sol Hecho que no ocurre todos los días Que formen los soldados en el patio en traje de campaña Para presenciar el fenómeno Yo les daré las explicaciones necesarias En caso de que llueva Que formen en el gimnasio Dice a sus órdenes mi coronel En esto que el comandante Da la orden al capitán y le dice Por orden del señor coronel Mañana a las nueve y media habrá un eclipse de sol Según el señor coronel Si llueve no se verá nada al aire libre Entonces en traje de campaña El eclipse tendrá lugar en el gimnasio Hecho que no ocurre todos los días Dice a sus órdenes mi comandante En esto que el capitán Da la orden al teniente y le dice Por orden del señor coronel Mañana a las nueve y media En traje de campaña Inauguración del eclipse de sol en el gimnasio El señor coronel Dará las órdenes oportunas de si debe llover Hecho que no ocurre todos los días Si hace buen tiempo y no llueve El eclipse tendrá lugar en el patio Dice a sus órdenes mi capitán En esto que el teniente Da la orden al sargento y le dice Mañana a las nueve y media Por orden del señor coronel Lloverá en el patio del cuartel El señor coronel En traje de campaña Dará las órdenes en el gimnasio Para que el eclipse se celebre en el patio Dice a sus órdenes señor teniente En esto que el sargento Da la orden al cabo y le dice Mañana a las nueve y media Tendrá lugar el eclipse del señor coronel En traje de campaña por efecto del sol Si llueve en el gimnasio Hecho que no sucede todos los días Se saldrá al patio Dice a sus órdenes sargento Y el cabo le dice a los soldados Mañana a eso de las nueve y media Parece ser que el sol en traje de campaña Eclipsará al señor coronel en el gimnasio Lástima que esto no ocurra todos los días Joder ¿Sabéis este? Que entran tres borrachos en un bar A las tantas de la noche Dos de ellos van cogiendo a un tercero Que se cae y se queda tirado en el suelo Otro se pone a vomitar Apenas se sienta en una mesa Y el tercero le dice al camarero Buenas Me pone tres whisky Y otros tres para mi amigo de la mesa Dice el camarero Y el del suelo no quiere nada Dice no Ese ya no bebe más Porque tiene que conducir Dicen que es un tío Que iba por la calle Para otro y le dice Oiga Si he hecho esta carta en este buzón ¿Irá a Pamplona? Dice claro Dice ya me lo temía Yo quería que fuera a Barcelona ¿Sabéis este? Que era un pintor Un pintor que se creía El mejor pintor del mundo Haciendo retratos Pero el tío pasaba un hambre Un hambre increíble Fíjate si pasaba hambre Que un día abrió una despensa Y había un ratón Con una pistola A punto de suicidarse El caso es que un día Llaman Llaman a la puerta Abre la puerta el pintor Y se encuentra una mujer de luto Enlutada Completamente de negro Y le dice el pintor Buenos días ¿Qué quería usted? La mujer medio llorando Dice Verás Yo venía que Me hiciera un retrato De mi difunto esposo Que ha fallecido hace tres meses Y no tengo nada suyo Dice el pintor No se preocupe Dice ¿Me trae usted alguna foto? Y dice ella No No tengo nada Dice el pintor No pasa nada ¿Me puede dar alguna descripción suya? Dice la mujer Sí Era moreno Con bigote Y una leve sonrisa Siempre en los labios Dice el pintor No necesito más Suficiente con eso Esta tarde lo tengo preparado En eso que Se presenta el pintor En la casa de la mujer Con el cuadro tapado La mujer le abre Le dice que entre El pintor coge Dice Su obra está terminada Coge Descubre el cuadro Y en esto que la mujer Con una lágrima en los ojos Dice Ay Rufino En tres meses ¿Cómo has cambiado? Dicen que era Caperucita roja Que iba por el bosque Y en esto Que llega el lobo Y la dice Caperucita ¿A dónde vas Caperucita? Dice Caperucita A lavarme el coño Al río Dice el lobo Joder ¿Cómo ha cambiado el cuento? Saben este Que va Un hombre A la oficina de empleo Y se sienta allí Con la chica Que estaba atendiendo Y la dice Mira Venía a buscar trabajo Dice la chica Sí Dígame cuál es su oficio Y dice Yo soy encofrador Dice Ah muy bien Dice ¿Y cuál es su nombre? Dice Juan Ramón Jiménez Dice la chica Oye Oye Sabe que Tiene usted un nombre famoso Dice Hombre Como que hace 20 años Que soy encofrador Saben aquel Que dicen Que es un grupo de amigos De las distintas comunidades autónomas De nuestro país Que estaban elogiando Pues Las excelencias Culinarias De las mismas En eso Que sale un gallego Y dice En mi tierra Tenemos En la con congrelos Que quita la cabecilla En eso Que salta uno del grupo Y dice Perdona Perdona Pero en la con congrelos El de Cuba En esto Que sale uno de Segovia Y dice Nosotros hacemos El cochinillo al horno Que es una delicia Y salta el tío otra vez Y dice Perdona Perdona Pero el cochinillo al horno El de Cuba Sale un catalán Y dice Nosotros hacemos El pan tumaca Tiparné Que no es ninguna tontería Sale el tío Y dice Perdona Pero pan tumaca Pan tumaca Para pan tumaca El de Cuba A esto que ya salta uno Oye tú Perdona Pero tú has estado en Cuba Dice No No yo no Pero un amigo De mi cuñado Estuvo a punto de ir ¿Sabes? Dicen que es un tío Que entra chillando A un estanco Una caja de cerillas Dice el estanquero No chille No chille No chille Que no estoy sordo Dice La quiere con filtro O sin filtro Un marido Que le dice A su esposa Cariño Me ha dicho el jefe Que si dejo la bebida Me ascienda gerente Dice Ah muy bien Y tú te lo has dicho Dice No que gracia Porque cuando yo me emborracho Me creo que soy el dueño Saben este Que es un tío Que va corriendo Detrás de un autobús Y le dice un peatón No corra No corra Que ya no le va a alcanzar Dice Lo tendré que intentar Porque soy el conductor Esto es un matrimonio Que se pasaban Todos los días Discutiendo Y en esto Que le dice La mujer Al marido Voy a coger un día Voy a coger un día Y me voy a largarte aquí Dice el marido Bueno pues lárgate A mi mientras me dejes el niño Dice la mujer El niño Pero si el niño no es tuyo Desgraciado El marido Como que el niño no es mío El niño es de tu amigo Fernando Dice el marido Coño Dice bueno Tampoco es tuyo Dice la mujer Como que no es mío Dice que tampoco es tuyo Dice Como que no es mío Si lo he parido Dice mira cariño ¿Tú te acuerdas Cuando me dijiste En maternidad Mientras me Mientras me visto Cambia al niño Dice sí Dice pues lo cambié Bueno queridos suscriptores Llamadas suscriptoras Y este ha sido el último Con esto me despido Nos vemos en el próximo vídeo Si os ha gustado Es muy importante Los likes Y los favoritos Y por favor Que comentéis ¿Vale? Si os habéis chistes vosotros Ponerlo aquí en los comentarios Hombre Y nos reímos todos Que para eso estamos aquí Para disfrutar Pues nada Un placer estar con vosotros Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós